Ruta 40 y calle 11, protagonizado por tres vehículos, uno de ellos un automóvil marca App que transitaba por calle 11, lo hacía de oeste a este, una Toyota que venía por ruta 40, lo hacía de norte a sur y un camión Mercedes que lo hacía también por ruta 40 en la cardinal distinto al de la Toyota, vale decir, lo hacía de sur a norte. El automóvil ha intentado cruzar cuando ha sido colisionado por la Toyota y posteriormente arrastrado hasta donde se encontraba el camión. Lamentablemente han fallecido tres personas, dos de sexo masculino y uno femenino, en el caso de la persona de sexo femenino de 70 años aproximadamente, el masculino de 82 y una persona de sexo masculino que era acompañante en la camioneta Toyota de 44 años. Bien, ¿cómo ha sido la intervención del camión en el siniestro, digamos, porque han colisionado los vehículos de menor porte en primer lugar? Exacto, la Toyota ha colisionado al automóvil UP y eso le produjo el arrastre hasta el camión. Ahora estamos trabajando en el lugar del siniestro, está tanto bomberos como también criminalística determinando cuál es el punto de impacto, cómo ha sido el suceso y vamos a evaluar las responsabilidades penales en efecto si corresponde detener a los conductores que están todos en buen estado de salud en este momento. ¿Los ocupantes del auto menor serían de esta provincia, no serían de esta provincia? No, serían de La Pampa. ¿Los fallecidos de La Pampa, doctor? Dos fallecidos de La Pampa, que son las dos personas mayores, como habíamos dicho, uno de 80 y la señora de 70 y el acompañante de la camioneta Toyota de 44 años. ¿Se dio que había una persona internada? ¿Hay una persona internada? Sí, han sido trasladados, entendemos que están todos fuera de peligro, pero han sido trasladados a la hospital Ramos. ¿Las tres personas fallecieron en el lugar, doctor, o alguna fue trasladada y fallece en el servicio? No, 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 todos fallecen en el lugar. ¿Ya dieron aviso a los familiares? Estamos trabajando en eso. Hay una cámara del SISEM en la esquina, no sé si han tomado contacto justamente para establecerla como prueba. Sí, hemos tomado participación en eso, con SISEM, pero no ha tomado, porque son cámaras que rotan, no ha tomado el momento, el impacto. ¿Vecinos, testimonios de gente de aquí alrededor? Hasta ahora no hemos encontrado, tanto la gente de la UFI, número 4, que en la Fiscalía, hemos estado charlando con los vecinos y con las personas del lugar, pero no hay testigos presenciales en cuanto al conductor del camión, doctor, ¿se encuentra detenido? ¿Cuál es la situación? Como les dije, estamos evaluando en este momento para determinar cuál es el punto de impacto, una vez que determinemos esa situación, vamos a evaluar si corresponde detener y a quienes vamos a detener. En cuanto a quienes transitan por la zona, ¿cuántas horas de trabajo se establecen, digamos, se prevén? Ahora están trabajando los vehículos para traer los cuerpos sin vida del interior de los mismos y posteriormente ya se van a ser trasladados todos los vehículos, así que entendemos que una hora más ya vamos a poder despejar la zona. Muchas gracias.